Hoy vamos a hablar referente a esta tormenta tropical Nana, que se encuentra ya a 375 kilómetros al este sureste del puerto de Costa Maya, tomando este punto precisamente como referencia para nosotros quitanarroenses, presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, ya muy cerca de alcanzar la categoría de huracán 1 y presenta ráfagas de 110 kilómetros por hora, mantiene un desplazamiento hacia el oeste de 28 kilómetros por hora, ha ido bajando el día de ayer, venía desplazados a 30 kilómetros por hora, hasta esos momentos viene a 28 kilómetros por hora, lo cual el Servicio Meteorológico Nacional nos informa que estaría produciendo lluvias en todo el estado de Quintana Roo, sobre todo en el centro y sur de Quintana Roo. Hay que recordar que este sistema tropical, esta tormenta Nana, va a ingresar en la parte central y sureste de Belice, lo más fuerte de este sistema, y a nosotros únicamente nos estaría afectando la amplia circulación que tiene este sistema con toda la banda nubosa, y eso se espera que traiga precipitaciones en todo el estado, sobre todo en esta parte centro y sur de Quintana Roo. Atentos, Bacalar, atentos, otoño blanco a las lluvias, esperan algunas ráfagas de viento no superiores a los 40 kilómetros por hora, sin embargo, pues hay que estar atentos. El día de hoy, este sistema estará afectando Quintana Roo gradualmente, gradualmente en el transcurso del día, ya por la noche se sentirá la mayor presencia de precipitaciones, ya por la noche que tenemos en estos momentos, y también es muy importante que sepan que en el transcurso de la madrugada es cuando este sistema estará ingresando al centro sobre Belice, no sobre Quintana Roo, pero es importante recalcar que toda la precipitación estaría afectando a nuestro estado, sobre todo con precipitaciones. Es importante estar atentos a los bulletines oficiales a través de la coordinación estatal de protección civil o del servicio metodológico nacional de la CONAGUA.